La buena semilla para hoy se encuentra en Proverbios 18.8 Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y en Proverbios 10.11, manantial de vida es la boca del justo. La reflexión de hoy se titula, como golosinas. Una vez en la boca, baja a las caderas. Una amiga colocó esta frase en su cocina. En efecto, esto caracteriza a las golosinas. La Biblia compara las palabras malas que escuchamos con las golosinas. Recibidas con cierto placer, penetran profundamente en nosotros y pueden tener efectos que duran mucho tiempo. A veces no tenemos mucho cuidado con lo que comemos y velamos menos sobre lo que escuchamos o leemos. Sin embargo, algunas palabras, como las críticas o las calumnias, pueden ser crueles y destructoras. Si tales palabras nos atraen, si logran captar nuestra atención e interés, es porque en nuestros corazones hay una zona sombría donde se esconde el orgullo, la maldad, la amargura. Amigos cristianos, la buena noticia es que tenemos la vida de Cristo para vivirla y ser liberados del pecado, de esa atracción por las calumnias y las palabras malas. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 31 y 32 Si sabemos algo malo de alguien, callémonos. Si sabemos algo bueno de alguien, digámoslo. En vez de criticar a alguien, acerquémonos a él y hablemosle con amabilidad y cariño y sobre todo, hablemos a Dios de los que nos rodean para poder hablarles de él. Suscríbete Suscríbete